Hoy conmemoramos el 211 aniversario de la fundación de la Villa de San Fernando de la Florida Blanca. Nuestra querida Florida. Esta ciudad que ha sido sede de grandes acontecimientos de nuestra historia. Esta ciudad que acoge año a año miles de personas que visitan nuestras festividades. Ciudad en la que crecen nuestros hijos, en la que compartimos con amigos que elegimos siempre. Pero este año enfrentamos un gran desafío. Y debemos de cuidarnos entre todos. De cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos y permanecer en casa lo más posible. Debemos ayudar como podemos. De donde nos toque necesitamos poner nuestro granito de arena. Para poder celebrar juntos, para poder tomar mate en el prado. Para visitar amigos, para volver a la cancha. Para disfrutar juntos nuestra ciudad. Gracias Florida por su apoyo. Gracias por no aflojar. A redoblar el compromiso. Feliz aniversario.